Opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente, con Rolando Cordera. A continuación, el académico de la UNAM, Rolando Cordera, analiza los desafíos para el próximo debate presidencial, que ya se va a celebrar el sidencial, que ya se va a celebrar el próximo 20 de mayo. El próximo debate entre los aspirantes a la presidencia de la República tendrá como gran marco de referencia la globalización del mundo y la manera como México se ha insertado y podría reinsertarse en una globalización que parece haber perdido el rumbo. Se hablará de comercio internacional, del DLC, de migración, de muchos de los aspectos principales que hoy definen nuestra manera de estar en el mundo y de relacionarnos con él. Espero que no falte la pregunta que a mí me parece esencial y que ha estado ausente o extraviada o soslayada en muchas de nuestras reflexiones sobre el tema, y es la siguiente. ¿Qué es lo que debemos hacer los mexicanos? ¿Qué debe hacer el país? ¿Qué debe hacer el Estado? Para que la sociedad mexicana, y en particular su mitad desfavorecida y vulnerable, aproveche cada vez de manera más efectiva y creciente las ventajas que en efecto ofrece el mundo y su globalización, su apertura comercial y financiera. El saldo que hasta ahora tenemos no es muy satisfactorio. No hemos aprovechado las oportunidades que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte supuesta o realmente nos ofrecía. No nos preparamos para aprovecharlas y en el curso de los años tampoco tomamos nota de que era necesario que nosotros hiciéramos lo propio para poder extraer del intercambio, del crecimiento extraordinario de las exportaciones, de la avenida tan importante que hubo de inversión extranjera directa. Lo mejor para nuestros trabajadores, para nuestros jóvenes, para nuestros aspirantes, a ingenieros, científicos, administradores. Se trató de oportunidades en gran medida no aprovechadas y en algunos casos perdidas. Y este debe ser, me parece, el meollo de nuestra reflexión y debate en dos semanas en Tijuana. Y yo esperaría que eso sirviera de gran prólogo para la discusión económico-política que hay que tener para cerrar el ciclo de los debates. De lo que se trata es de preguntarnos si podemos o no reconstruir la economía para que sea generosa y le sirva en verdad a la sociedad con su impetuosa demografía de jóvenes y adultos jóvenes que reclaman bienes públicos, protección social, educación de alto nivel que no les estamos dando. Esos son, me parece, algunos de los desafíos que deben plantearse en el debate presidencial. Comentó para Radio Educación Rolando Cordera.